Hola chicos, hoy vamos a ver un tema en lenguaje que es el acróstico. El acróstico es una composición poética, donde las palabras o frases que la componen forman una palabra. Y esta palabra que están formando generalmente es el destinatario a quien le damos este acróstico o es un mensaje especial. Vamos a ver un ejemplo ahora. Por ejemplo, yo escribo aquí las palabras. Cuando alguien lee, mucho aprende. ¿Y cuál es el mensaje que estamos dando con estas palabras? La C de cuando, la A de alguien, la L de lee, la M de mucho y la A de aprende. Y el acróstico aquí da el mensaje de la palabra calma. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, le queremos hacer un acróstico a mi amiga que se llama María. ¿Ya? Por ejemplo, con la M yo le puedo poner aquí que María es maravillosa. Y le puedo decir que es mi amiga, que es radiante, que es ingeniosa, y que es amable. Entonces, escribí el acróstico para mi amiga María, con palabras que son cualidades buenas de ella. Entonces, ahora vamos a hacer una tarea. La tarea que ustedes van a hacer hoy va a ser hacer un acróstico con el nombre de su mamá o de su papá o de su abuelita. Ese acróstico se lo van a entregar para el día de la madre, el domingo. ¿Ya? Con un papel o una tarjeta bonita y con un desayuno en la cama. Esa es la misión que ustedes van a tener para el día 10 de mayo. Y me van a mandar una foto con el desayuno y su acróstico. ¿Ya chicos? ¡Chao! ¡Nos vemos!